Participar y creerte la filosofía esta de que el ciudadano tiene que ser protagonista antes, durante y después y aplicarla, intentar aplicarla a todos los ámbitos de tu vida, esa podría ser una definición de palmillero. Porque aquí también hay muchas cosas buenas, igual que hay gente mala y gente buena, que habemos de todo, pero igual que aquí en todos los barrios, en todos los sitios, lo hay. Los tópicos siempre son en blanco y negro. La vida real está llena de colores. Sé realista. Colorea tu imagen de palma palmilla. Es un mensaje de Onda Color. Bueno, Onda Color para el proyecto GAR es uno de los elementos quizás más importantes en cuanto a la difusión que tiene que tener un proyecto participativo como este. Se llama Proyecto GAR pero abarca muchos proyectos. Es un plan comunitario. En definitiva, es un plan de participación de los vecinos en todas las cuestiones que le incumben por ser vecinos de este barrio. Sin Onda Color habría que inventar de otra manera cómo comunicarnos con todo el vecindario. Un lugar de encuentro donde llegan apareciendo los vecinos para hacer su programa o para participar en programas que hacen otros. Y que precisamente Onda Color ayuda a transmitir la verdadera imagen de palma palmilla a la gente de la ciudad y a la gente que nos puede oír en otro lado. Nos llevó una serie de meses y de reuniones explicarle a los vecinos que aunque ellos ya tenían, sentían que les hacía falta una radio, pero ellos tenían que aprender cómo funcionaba. Detalles tan tontos como que tiene que ser una asociación, funcionamos como una asamblea, pero somos un medio de comunicación y tenemos que responder en los tiempos que responden los medios, que son tiempos a veces rápidos porque no somos un medio típico, ni somos una asociación típica. Hacer un poco de pedagogía de cómo funciona la comunicación, eso se nos llevó unos cuantos meses iniciales, y a finales de 2008, principio de 2009, comenzó la emisión de Onda Color. Bueno, y como cada semana, vamos a empezar hoy la sección de consejos cotidianos. Ya Sonia hace unos días nos adelantó unos consejos de cocina. Pues vamos a intentar promover vuestra reflexión, vamos a intentar de alguna manera proponeros algunos pensamientos que pueden valer para que nos planteemos cosas de interés. Onda Color, pues quiere hacer a la ciudadanía protagonista en cuanto a que es la protagonista de la comunicación. Los ciudadanos no son receptores y ya está, no son lectores del mundo de hoy y el país y ya está, no. Los ciudadanos, si les dices cómo, pueden ejercer el derecho a ser emisores de información, de ideas y de opiniones, como dice la Constitución. Una radio comunitaria donde se abre un espacio a colectivos como este de Zambra y a vecinas y a vecinos que están próximos al barrio. Entonces creo que abre muchas opciones a voces, como decía, que están un poquito más olvidadas. Una voz más dentro del barrio y hay muchas voces, hay unas voces que son, por ejemplo, de los gitanos, hay otros que son de otra ONG y bueno, y nosotros también somos una asociación más que venimos a explicar lo nuestro. No, pero los programas de nosotros son ahora, pero creo que toda Andalucía es el único programa. Aquí este proyecto, su objetivo es garantizar el derecho de la gente a comunicar. Bueno, entonces, ¿tú la recomiendas? Sí, yo sí, yo la recomiendo personalmente. O sea, es una película entretenida. Parece que hay alguna pequeña dificultad del directo. Y un poquito de música desde Nueva Orleans, ahora que estoy muy metido con series como The Wire o precisamente Treme. Hay más gente que quiere hacer programas, pero eso se tiene que hacer con una viabilidad económica que en este caso, en estos meses que estamos pasando, solo podemos darla dos tardes a la semana, no cinco como lo hemos venido haciendo. He visto momentos mejores en la radio, he visto momentos en que había más compromiso y en que la cosa tiraba más adelante. Lo que pasa es que necesitamos gente que se haga responsable. Esto no es un trabajo, pero casi, es una responsabilidad. Lo que está imperando hoy día en el dial radiofónico, del 88 al 108, es La Selva. Y El León son las grandes corporaciones mediáticas que tienen mucho poder económico para comprarse un emisor muy bestia y que tienen el dial lleno de radios que no están ejerciendo ni garantizando un derecho a comunicar. Y nos están dejando, a la gente que estamos intentando garantizar un derecho de la ciudadanía, nos están dejando sin sitio. Como la Administración ha dejado de ejercer su papel, impera la ley del más fuerte, que en este caso es esta ley, no nosotros. Nosotros no somos de esto. Hay una vía de financiación que es la más importante, pero a nosotros nos gustaría que no fuera la más importante. Se trata de las subvenciones. Te dan dinero, pero no exactamente para las necesidades del colectivo. Entonces, a veces cuadrar las exigencias de las Administraciones, por ejemplo, que no te dejen gastar dinero en micrófonos o en ordenadores, cuando eres una radio, es un poco complicado de gestionar. Y ya sabemos que la subvención más importante que teníamos, que en este caso correspondía a la Junta de Andalucía, no la vamos a tener. Y como no tenemos la suficiente capacidad financiera para con el resto de recursos económicos, con el resto de billes de financiación, poder tener dinero para contratar a una persona, pues estamos en plan voluntario. ¿Qué hace eso? Pues que en vez de haber 60 personas a lo largo de la semana, como solo hay dos tareas disponibles, pues ahora somos uno o veinte las personas que están aquí implicadas de una manera. Y tenemos que encontrar la primavera, que muchas veces también vivimos en la oscuridad, en la noche, porque las cosas no nos salen bien, porque nuestra vida no la encontramos a futuro, pero siempre después de todo eso, pues tenemos. El ayuntamiento nos propuso que el nombre, hubiera algún tipo de participación de los vecinos en ese nombre, de cuál iba a ser, ¿no? Alude un poco a la pluralidad de ideas, a la pluralidad de opiniones. Y bueno, la verdad que es un nombre muy distinto y que encaja bien con la filosofía y el rollo que le queremos dar a un medio comprometido con la gente, con un barrio como este, muy colorido, muy diverso. Y a la vez queremos que la radio sea un punto de encuentro plural, como el puzzle este, necesariamente complejo, pero diverso. Eso, tener una voz para ti en tu barrio. Es un privilegio realmente que tú cuentes con una radio en tu ciudad, y ya no en tu ciudad, sino en tu barrio, a la que puedas tener acceso y de la que te puede valer para decir cualquier cosa que opines, para participar. Subir, que si no existiera, hay que inventarla. Onda Llor ha sido mi cuna de la música, ¿no? De colores, sobre todo esos de colores, muchos colores. Diversidad. Mezcla. Y una oportunidad de aprender, de tener una experiencia muy bonita, la verdad. Valiente. Porque no es más fácil, los medios que tiene y demás. Esa, por ejemplo. Pero, onda color, para mí, más o menos todo. La verdad, la amistad, todo. El resto de medios juega a la neutralidad, y nosotros no. Nosotros decimos de primera que no somos neutrales. Nosotros estamos comprometidos, en este caso, con Palma Palmillas. Y estamos posicionados claramente en favor de la gente de aquí. Entonces, quizás, ese sea el adjetivo que más claramente define, define la radio. Comprometido. Adiós. Adiós corazón. Adiós. 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 Adiós.